El taller se inició del 2010, que el inicio fue en Fachinal, el municipio, donde las chicas empezaron a ser aisladas allá. Empezamos también a trabajar nosotras, que es donde se recupera la materia prima, que antes se lo quemaban, y empezamos a trabajar con paños de fieltro, donde ahí, una vez que ya tenés los paños de fieltro, vas como desglosando y vas armando todo lo que sea la producción de artesanía. Yo soy la encargada de hacer los animalitos de la selva misionera, es una experiencia muy buena, ahora como cuatro veces ya de la espos mujer que vamos a estar participando, ahora, y nos estamos preparando ya para ese día a full, así que trabajando, muy lindo todo. Bueno, hago manoplas, hago también pozas fuentes, este está hecho con rasta y crochet. Vamos a estar en la espos mujer, y también pueden hacer sus pedidos por la página de Facebook, que es Lana de Misiones, ahí también pueden encontrar número de teléfono y dirección de acá del local. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!